Nos vamos para San Martín de los Andes. ¿Por qué? Resulta que en este afán de encontrar nuevos lugares, no nuevos porque existen desde toda la vida, pero bueno, descubrir pequeños o grandes lugares para recomendar a nuestros oyentes, estuve así como buscando alguna playa, qué sé yo, y me aparecían playas paradisíacas, arenas blancas, caribe, qué sé yo. Y yo, en Yuco, en San Martín de los Andes, y dije, ¿y esto de qué se trata? Entonces empecé a googlear, empecé a mirar un poco más, las imágenes son increíbles, y dijimos, no, no, esto lo tiene que describir y lo tiene que contar Alejandro Apablaza, que es el secretario de turismo de San Martín de los Andes. Gracias por atendernos, bienvenido viajero frecuente. Hola, gracias a ustedes, ¿cómo andan? Bienvenida, Edgardo, la verdad que un placer estar en conversaciones nuevamente con viajeros frecuentes, espero que se encuentren bien, y aprovecho a mandar un saludo a toda la audiencia, a todos aquellos que nos siguen por las redes, y obviamente los están escuchando también ahora en vivo. Por aquí todo muy bien, una temporada excelente, una temperatura más que agradable para poder disfrutar de todas las actividades, y obviamente enfocándonos ahora en la playa que comentaba Gabriela, que es un poco realmente un lugar muy bonito aquí del Parque Nacional de la Niña. Claro. Y Alejandro, esto también que se da, que buscamos playas en Patagonia, que no es tan clásico como, o rompiendo un poco paradigmas, ¿no? Bueno, justamente no es lo que más se hacía antes, o lo que más se comercializaba, lo que más se vendía, o lo que la gente en su mente tenía Patagonia, frío, y únicamente la nieve. En verano tenemos muchísimas cosas para hacer aquí, y una de ellas, que es actividades acuáticas, y si no, también playas, o sea, simplemente relax, descanso, contemplación, y en esto de aprovechar las playas tenemos, entre todas las que tenemos aquí en la región, dentro del Parque Nacional de la Niña, que recorremos son más de 400.000 hectáreas, tenemos que proteger, o sea, que tenemos varios lagos, varias playas, y aquí en la cuenca del lago Lácar, que tenemos varias también, la de la costanera de la ciudad, aquí nomás a siete cuadras de donde estoy ahora, tenemos también Gilequina, tenemos Guaún, tenemos Leguita, Plasio, y en caso, bueno, son varias, pero una de las que se destaca últimamente, porque fue un descubrimiento, que era un lugar que generalmente visitaban, más que nada, los residentes, que salían de un estado, y como llegar y demás, y hace ya un par de años, lo descubrió el turismo, y lo potenciamos muchísimo, porque es el lugar de las playas de Yuco, dentro del Parque Nacional de la Niña, en la costa norte del lago Lácar, que es un conjunto, es una península Yuco, y un conjunto de cinco playas, cada una con su característica distintiva, y tenés colores de aguas, esmeraldas, hermosas, playas de arena, tenés playas de piedra, y tenés otras playas que son piletones de roca, piletones naturales de roca, en donde, bueno, el agua se torna mucho más templada, y se hace mucho más agradable bañarse, porque recordemos que, obviamente, si bien se hace mucha actividad de playa, el agua es agua de hielo, es agua fría, es agua cristalina, es agua mineral, y las temperaturas en verano, acá siempre invitan a estar en el agua, porque, bueno, en este momento, estábamos viendo ayer, por ejemplo, unos 33 grados aquí en San Martín. Mirá, bueno, y justamente, uno cuando yo leía las descripciones, decía, arenas de playa, arenas blancas, aguas verdes, arrayanes, cascadas, digo, no, es un paraíso tenés, y ahora vos me estás agregando que hay un sector donde el agua es un poco más cálida, ¿cómo? Justamente es eso, digamos, por la conformación geológica del lugar, depende la playa para donde esté orientada, tenés arena, o tenés piedra, hay dos o tres de arena, una de piedra y otra que son piletones naturales del agua que has socavado en la roca, y eso, obviamente, al estar más contenida, no tener tanta profundidad, y estar, obviamente, expuesta en los rayos del sol, que se tienta un poco más el agua, realmente es súper agradable, es un lugar, como decís, paradisíaco, y un costa de aquí de San Martín de los Andes, tomando la ruta 48 a unos 27 kilómetros, unos 17 kilómetros antes de llegar a la frotera con Chile, y es un lugar realmente súper disfrutable, estar en el medio del bosque, podés estar al sol, que si viene aquí al sol, como te comentaba, las temperaturas son altas en verano, suelen dar a las altas de 30, 33 grados, 35, algún día excepcional, y siempre... Ah, eh, calor, calor. Kenchi, Kenchi. No, está bueno, está buenísimo. Calor, calor, pero es seco, digamos, no hay humedad. Claro, claro. Tranquilo. Sí, sí. Así que, y lo que nos permite eso también, lo que nos permite tener acá en la montaña que tenemos es una amplitud térmica... Eso, estaba pensando en eso. ...entre la noche y el día, eso también, durante la noche refresca siempre. Claro, eso estaba pensando, que las noches son frescas. Invitan al fogón también. Claro que invitan al fogón. Invitan al fogón, invitan a disfrutar. Yucco justamente es un lugar, como está dentro del Parque Nacional del Niño, es un lugar protegido, es un lugar de acampo y diario, de acampo y diurno, digamos, no se puede pernoctar así en este lugar, pero es un lugar totalmente disfrutable, donde puede ir uno con la familia a recorrer las cinco playas. Se puede hacer desde Yucco mismo, cruzando la ruta hacia el otro lado, también todo dentro del Parque Nacional. Imaginemos, no todo un ambiente boscoso, árboles de 45 metros, más o menos. ¡Ay, qué lindo! Una caminata de unas dos horas, dos horas y media, también de un nivel de dificultad medio bajo, que puede hacer toda la familia, hacia unas lagunas que se llaman Laguna de las Colinas. Son dos lagunas donde se puede hacer avistaje de aves también. Así que es un lugar que se puede pasar todo el día tranquilamente, ya sea haciendo playas, alguna caminata, callas, nadando, hay mucha gente que nada, en aguas profundas y en aguas abiertas, totalmente disfrutando de las playas de Yucco aquí a pocos minutos de San Martín. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Alejandro... Perdón, no me quedé con... La única que me quedé pensando en eso, buscando playas de la Patagonia. La Gruta era la única más patagónica. Claro, pero es mar eso. Pero es mar, es mar, es mar, es mar. Sí, playas reconocidas. Pero no, esto me encantó. ¿Viste? Aparte esa temperatura. Sí, es increíble. ¿Cómo es el acceso para llegar hasta las playas? ¿Está todo habilitado? ¿Se puede llegar en cualquier vehículo? Sí, depende a qué lago estemos yendo, pero todo lo que son las playas del lado del Acar, se puede quedar tranquilamente por vehículo. Obviamente la mayoría son dos caminos de rique, pero que están en un estado de mantenimiento que lo realiza parques nacionales. No hay restricciones, no es necesario 4x4, ni mucho menos. Y obviamente se puede acceder también un día a la costa y con alguna lancha, o hay algunos habitados que se van en casa también. Qué lindo llegar en calle. Oh, qué lindo. Re lindo. En calle se practica mucho aquí. Está. Y Alejandro, ¿hay paradores o hay que llevarse todo? ¿Cómo es esa parte? Este año, bueno, ahí en Yuco, en la península de Yuco, está siempre la sección de Guardaparque, en Yuco está la casa de Guardaparque, que oficia también la informática, aparte de cuidar todo el sector. Y este año, desde el Parque Nacional, se alimentaron la concesión, hay un parador que ofrece obviamente proveedoría, comida, y hay sanitarios también en el lugar. Pero bueno, obviamente si quieres llevarse una ladrita, como hace la mayoría de la gente que va de aquí, lo puede hacer, obviamente. Está bien. Pero saben que encuentran la posibilidad de comprar comida también en el lugar. También. Si voy para tus pagos, ¿qué es lo que no debo dejar de probar, de comer? Algo tradicional, algo clásico de tu solo. Hay varias cosas, bueno, uno que es toda la región, que es el gobierno patagónico, pero después una buena trucha con a la pimienta, en gulas con espésel, tenemos un sinfín de platos, sobre todo basados en lo que son productos regionales, ahumados de siervo, trucha, jabalí, quesos ahumados, hongos, y aquí de la zona hay muchas morillas, y hongos de pino que se cocinan mucho, y se hacen también en escabeches, así que hay un sinfín de platos y de opciones aquí en restaurantes para hacer, y obviamente lo que no puedo dejar de probar es la cerveza artesanal, tenemos varias cervezas aquí, premiadas a nivel nacional e internacional, por la producción y la calidad de las mismas. Sí, es verdad, es verdad, hay un buen semillero, hace algunos años, de cerveza artesanal. Estaba pensando, ¿no?, en la imagen de estar en ese lugar, onda reposera, tranqui, pero tomando sol, bueno, la fogata para más tardecita, le vamos a preguntar si nos podemos quedar hasta tarde, y una cervecita, un grupo de amigos, música tranqui, oh, que lindo. Me encantó. Hay diferentes buenos paradores para disfrutar, en el caso de Yucu que estábamos hablando, no hay, digamos, música, no hay otro despliegue, lo que se invita en la mayoría de las playas aquí, es justamente a venir y conectar, con la naturaleza, estamos tratando de hacer una campaña de sensibilización, si vas a la playa, algún lago, algún bosque, no lleves tu parlante, porque la mayoría viene a contemplar, a disfrutar de la naturaleza, pero sí, hay ciertos lugares específicos, Catri 3-1, Quilaquilá y otro, hay diferentes playas y paradores, esos lugares específicos, donde hay una movida que se genera durante la noche, aquí mismo en la localidad, hay música, fogón, y puede disfrutarlo, toda la juventud, toda la familia, no obviamente, es todo abierto, así que coincido, no nos dejé afuera, Alejandro, no, no, yo estaba pensando en música tranqui, nada de, una música muy así, da más gratis, no, por favor, para yerba, para yerba, nada, por favor, nada, 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 fueron algunos pasos, algún necho de film calling, rasqui, algún call play y así, muy tranquilo, la posibilidad que tenemos también, de la amplitud horaria, y que a nosotros aquí, las oscurecen muy tarde, claro, a las 10 está anocheciendo entonces es un por disfrutar la musicita tranqui con una cerveza, una pica regional de fondo va, es un buen plan me gustó bueno, dale la última pregunta y mi última pregunta bueno, como vos decías que la playa de Yucco antes era como muy reservada para los residentes ¿cuál es ese lugarcito tuyo que queda todavía no hemos descubierto quienes no somos del lugar y es donde vas, es tu refugio digamos bueno, uno de los lugares que justamente uno ya va buscando más lejano, pero siempre me gustó a mi mismo en el lago Lácar llegando al fondo donde está, después pasa a ser el lago Nontúe y ya está, después estamos en el límite con Chile uno de los lugares que a mi me gustó mucho siempre para ir y estar, es Bucará que también es una península que es muy, muy lindo un lugar muy tranquilo Bucará, Rucaní, Chachín son todos lugares al fondo del lago Lácar con una calidad paisajística increíble una tranquilidad realmente muy, muy buena así que realmente es mi refugio cuando me hago escapada no tiene semanas acampar ah, se puede acampar está bueno se puede acampar se puede acampar o puedes ir a disfrutar durante el día porque es un también es un circuito de máximo 100 kilómetros si de vuelta o sea que en el día puedes ir y volver rápidamente muy bueno qué bueno me quedó una última pregunta para la playa de Yuco porque dijiste lo de acampar hasta qué hora uno se puede quedar ahí en la playa de Yuco hablábamos del atardecer y de la música no, puede quedarse hasta las horas que caiga el sol lo que no se puede hacer es perlocar en el lugar está bien por una cuestión de seguridad y obviamente no se nos ha permitido hacer fuego porque también justamente ahora estamos con un índice de incendios muy, muy alto por las temperaturas por la temperatura claro así que eso está muy controlado porque estamos en el corazón del Pacto Nacional donde no hay recursos fáciles o vías ya que hay una sola está bien perfecto perfecto muchas gracias por tu tiempo con Viajero Frecuente Radio y contarle al país de qué se trata tus pagos muchas gracias a ustedes un saludo a toda la gente que está escuchando Viajero Frecuente a vos y Gabi por llamarnos y bueno próximamente cuando descubran algún otro rinconcito aquí está Martín de los Andes a disposición para charlar con ustedes muchas gracias un abrazo gigante hasta luego qué grande bueno lindo lugar descubrimos me encantó Alejandra Paula está de San Martín de los Andes ahí en la provincia de Neuquén un saludo que está de San Martín que está de San Martín